Bienvenidos y buenas noches, o buenas noches y bienvenidos. Yo tenía unas ganas enormes de volver a estar con vosotros. Me llevé tan buen recuerdo, hace muchísimos años, pero me llevé tan buen recuerdo de aquí de Cuenca, que tenía ganas de que todos ellos os conociesen y viesen como sois. Me llevé tan buen recuerdo y tú miras en el verbo. ¿Qué va a pasar mañana si tú te manchas y yo te quedo? ¿Qué va a pasar mañana si te manchas y yo te quedo? ¿Qué va a pasar mañana si te quedo? Déjame soñar. Tú me besas en la muerte, sabes que mi origen ha dado, y tu beso sabe culpa de mi vida. Me admiras porque cayó y vino el hielo, porque no me debes morir. Te sientes cada día más pequeño, te sientes cada día más pequeño, y te sientes cada día más pequeño, que es mi hija, mi vida me olvidará. Contigo soy la música, no puedo ni estar así en mi mano, a mí es amor y tú es música, y la música eres tú. Una mirada que es la música, una palabra que es la unidad, a mí es amor y tú es música, y la música eres tú. Ahora vamos a ir con un pequeño ritmo de canciones, unos cachitos pequeños, solo con una guitarra, que lo preparamos para el 45 aniversario y bueno, lo que estamos aquí ahora. ¿Dónde estés? Llámame, y en un vuelo allí estaré, seré la parte, que te falte de la pared. Ahora un frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo, no estaré, no voy, donde tú estés. Claro el frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo, no estaré, no estaré, no estaré, no estaré en llegar, surf Arizona. No estaré en llegar. No solo tiempo borrado podría Tantillos años de tanto amor Y una mañana de frío y invierno Al pelar hacia el sur y todo 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 Y quería que el brazo se vuelva Para dar una voz de él Es un placer para el grupo de emociones Estar esta noche y compartir Y una verdad tan entrañable Y quiero agradecer de manera especial A quien ha hecho posible que estemos esta noche aquí Al señor Fernando el Reino Y sus emisoras de radio Gracias Fernando Muchísimas gracias Gracias señor Adorno Y es un placer un poco a ti de esta noche Con todos ustedes Mil gracias por estar aquí Gracias Y en mi jardín rejeño De sueños y de esperanzas No hay un rumor en el amor Sin ti no tengo nada No hay un rumor en el amor Sin ti no tengo nada No hay un rumor en el amor Es de decir un rumor en el amor Es de decir un rumor en el amor Amor, 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 me quiero Preguntas por qué ni por qué no estoy amando yo Te quiero Porque quiere que herida el corazón No puedo cargarte, tanto de tu gloria No puedo sellar por mi mente Te quiero por mí Y nada, ríjate Si no estás querido, no estás querido Y nada, ríjate Algo así como el sueño En mi arena Algo así eres tú En mi arena En mi arena ¡Gracias!